Hola amigos de Graded Planet, mi nombre es Daniel Torres y esta vez les traigo a ustedes toda una serie de vídeos donde hablaremos de todas las aplicaciones que compiten con Zoom. Al final del día ustedes tomarán la decisión por cuál es la aplicación que más se ajusta a sus necesidades, ya sean necesidades de seguridad, de compatibilidad de dispositivo o simplemente de facilidad. Hay todo un mundo de aplicaciones que nosotros les vamos a mostrar poco a poco en cada uno de los vídeos que vamos a ir sacando y de esa manera ustedes tendrán la última palabra. En esta ocasión les vamos a hablar de una aplicación muy reconocida que es famosa desde hace muchos años, pero que quién sabe por qué de repente llegó Zoom y se la llevó de corbata y todos nos olvidamos que existe. Estoy hablando de Skype. Muy bien, en el vídeo anterior les enseñamos cómo pueden ustedes descargar Skype en un Android y cómo pueden registrar una cuenta nueva e iniciar el programa. Ahora en este vídeo les vamos a enseñar cómo pueden ustedes, una vez que ya tienen el programa instalado y ya tienen una cuenta, cómo pueden ustedes iniciar una nueva videoconferencia para poder establecer comunicación con más personas. Entonces lo único que vamos a hacer es darle clic a este botón que dice, bueno que es como un lápiz que es nuevo y vamos a seleccionar la opción que dice reunión. Una vez que seleccionamos reunión nos va a generar la opción de compartir la invitación. Si le picamos en compartir la invitación nos va a dar varias opciones para compartirlo, entre ellos pues todas las opciones que ya conocemos, tanto el portapapeles, los softwares o las aplicaciones de mensajería y todo lo demás que ya conocemos. Entonces simplemente para iniciar la conversación le vamos a dar en iniciar llamada. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que las personas que tienen el vínculo se conecten para que podamos empezar a colaborar entre todos de una manera muy sencilla. Bien amigos, pues aquí lo que tenemos es una videoconferencia entre una PC y un Android. Y lo que vamos a ver es cómo podemos compartir la pantalla para poder quizá dar una clase desde Android y compartir aplicaciones o archivos que yo tenga guardados. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Aquí en mi Android yo lo único que tengo que hacer es irme a los tres puntitos que están acá abajo del menú y decirle compartir pantalla. Te va a decir que va a comenzar la captura de todo. Entonces le dices que sí. Ahora lo que tienes que hacer es irte a tu aplicación donde tienes la presentación. En este caso yo la tengo en el Acrobat y voy a abrir mi presentación. Entonces de esta manera yo ya podría hacer una presentación simplemente pongo mi teléfono en la posición correcta y a partir de este momento yo ya estoy haciendo una presentación. Vamos a hacer a un lado este video. Le doy doble clic para que se desaparezca y entonces ya tengo mi presentación y lo único que puedo hacer pues ahora es ir avanzando de mi presentación para dar yo mi clase y de esa manera podemos hacer una clase totalmente desde un Android sin ningún problema. Así es como nos van a ver en la PC como ustedes están viendo este video. Si no saben cómo llegamos hasta aquí y quieren ver cómo inician la conferencia, cómo hacen todo este proceso vean los videos que tenemos en la descripción para que ustedes puedan empezar desde el principio. Y bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Sigan muy atentos a todos nuestros videos que estamos sacando casi todos los días sobre toda esta revolución digital en la que estamos viviendo. No lo olvides, suscríbete y activa la campanita. Es la única forma en la que te puedes enterar cada vez que sacamos un nuevo video. Si algo no quedó claro o tienes algún comentario, por favor déjalo aquí abajo, nos encantará poder leerte y contestarte. Si esto te sirvió, por favor dale like y también compártelo para que puedas ayudar a alguien más. Recuerden, mi nombre es Daniel Torres. Tengan un feliz día.